¿Qué pasa con el socavón irresuelto? ¿Qué pasa con el socavón irresuelto? Nosotros del municipio le dimos una solución técnica, no me voy a extender demasiado, pero algunos caños que ustedes ven puestos ahí en la obra es porque se inyectó hormigón bajo la superficie para que eso dejara de ceder. Eso ha dejado de ceder, desde febrero la empresa nos viene diciendo que se va a terminar de arreglar el pavimento, se va a rellenar, se va a arreglar el cantero central, sin embargo sabemos que ya se han caído dos licitaciones y no hay ningún avance. Hace exactamente un año que nosotros empezamos con intimaciones formales, el 28 de junio exactamente empezamos con intimaciones formales todos los meses y bueno, y ahora ya al haberse caído la última licitación y no tener ninguna fecha cierta, nosotros hemos presentado esta intimación formal directamente ante la empresa provincial. Los informes técnicos que mencionan, ¿lo realiza el municipio? ¿De qué forma? ¿Cómo saben o cómo han detectado los problemas de la gravedad? Hay una cuestión que es eminentemente cloacal, que eso es responsabilidad de la empresa y nosotros no podemos ni meternos ahí, ni tenemos la capacidad técnica de meternos ahí. Ahora, en cuanto al suelo en sí mismo, ahí sí el municipio tiene mucho que decir y opinar. Cuando se hizo la reparación en su momento, la tarea se hizo mal, eso produjo que siguiera habiendo fuga de material y que el suelo cediera. La solución que dio el municipio fue precisamente, reitero, inyectar hormigón bajo la superficie. Esa etapa se cumplió y esto dejó de ceder, pero si no se termina de rellenar, todo sigue vibrando, se va a producir nuevos desplazamientos y vamos a tener nuevos problemas. Por eso la importancia de que además actuemos en forma rápida. Además, tenemos interrumpido una mano de Boulevard desde hace mucho tiempo, en un Boulevard que estamos tratando de recuperar, que el Intendente José Corral se propuso recuperar, incluso con todo el cantero central de Avenida Freire, que venimos trabajando por Boulevard Galvez y tenemos este impedimento acá en seguir avanzando.